Hacia la 1.45 de la madrugada de este lunes se registró nuevamente un hecho violento en el barrio Antonio Nariño, donde un hombre perdió la vida. Como Giancarlos Velázquez Uparella, de 24 años de edad, fue identificada la víctima que se encontraba departiendo a las afueras de su vivienda junto a su pareja sentimental, cuando, según versiones, tres sujetos con casco cerrado se dirigían hacia ellos, por lo que intentaron resguardarse sin lograrlo, siendo alcanzados por los sujetos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar. Las autoridades llegaron hasta el sitio para realizar la inspección técnica y levantamiento del cadáver para trasladarlo a medicina legal. Con este nuevo hecho, la cifra de homicidios en Barranca Bermeja asciende a 81 víctimas en lo ocurrido del presente año. Se espera que en las próximas horas un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes.